¿Sabías que en mayo del 2014 fue que se reportó por primera vez en Puerto Rico un caso de chikungunya? Desde entonces, muchas personas tienen dudas de cómo se transmite y el porqué le ha dado a tantas personas en tan corto tiempo. Algunos de los mitos más comunes o ideas falsas es que el chikungunya es un virus que fue creado por el gobierno para enfermar a la gente. Lo cierto es que el chikungunya se transmite al igual que el dengue a través del mosquito Aedes aegypti. Cuando este mosquito pica a una persona enferma, el mosquito adquiere el virus y se lo pasa a otras personas sanas cuando las pica. Por eso es muy importante que toda persona que le de chikungunya use repelente y ropa que la proteja de picadas en los primeros 10 días que le da la enfermedad. Esto es necesario para evitar que un mosquito sano le pique, se infecte y le pase el virus a los que están cerca de esa persona. Al igual que el dengue, el virus del chikungunya llegó a Puerto Rico para quedarse. Se le ha catalogado como una epidemia porque le está dando a muchas personas a la misma vez. Pero si aprendemos cómo protegernos mejor y proteger a los demás, cada día se infectarán menos personas. Así que rompe con los mitos y proteja a los tuyos. Para hoy en Ciencias de Salud, Jerry Vélez la recuento.